La verdad que el origen de MUM es muy gracioso, porque nos juntamos en 1999, hace ya casi 20 años, y unas navidades que estábamos todos muy quemados, decidimos, vamos a hacer algo. Era Navidad, y dijimos, vamos a hacer algo antinavideño. Y nos juntamos y se nos ocurrió hacer una pancarta que ponía, los reyes magos no existen. Entonces nos plantamos el 5 de enero ahí en Callao, con la pancarta de los reyes magos no existen, y casi nos linchan. Pero nos dio un subidón de adrenalina tan brutal, que desde ese momento sabíamos que queríamos dedicarnos a hacer cosas en la calle, porque la calle tiene vida, la calle es como un escenario gigante donde todo puede ocurrir. Son experiencias reales, y eso comparado con el mundo del arte en las galerías, que es un mundo frío, que no hay interacción, tiene un valor brutal. Nos encanta trabajar en la calle, y el origen fue un poco azaroso, como son muchas cosas en la vida. Pero desde ese momento sabíamos que nuestro terreno de trabajo era la calle. Y otra cosa también es que a priori nunca establecemos formatos. No sabemos si va a ser una acción, si va a ser un elemento como una parada de autobús, o si va a ser un coche de ladrillo en medio de la calle, sino que lo que planteamos es contar algo, que normalmente siempre es algo medio mágico, que pasa en la ciudad y que no sabes muy bien explicar, y que luego cada uno sea capaz de sacar sus conclusiones y de interpretarlo a su manera. Y que esa interpretación sea, como ha dicho antes mi hermano, que sea una interpretación pop, que sea popular y abierta para todos. Que cada uno pueda interpretar aquellos aspectos que más le interesen o más le gusten. Se genera, sobre todo, interacción entre las personas. Que eso es muy bonito, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren, que va a ser a todo el mundo por las ciudades, son espacios hostiles, fríos. Madrid, por ejemplo, es una de las ciudades donde más rápido se anda. Si te fijas, la gente va andando a toda velocidad, sin fijarse en nada, con su móvil. Parece que los humanos nos hemos vuelto invisibles unos a otros. Y con estas intervenciones, de repente, la gente se para y se generan nuevas conexiones. De repente, estás sentándote en frente de una persona con los meeting walls, le estás viendo la cara y al estar en frente de él te pones a hablar. Transforma la ciudad porque la hace más humana, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es cambiar cómo nos relacionamos con las otras personas. Que la ciudad no sea un espacio hostil, que humanizar la ciudad es nuestro objetivo. Y otra cosa también es como plantearle preguntas a la gente, ¿no? Si tú, de repente, cortas una calle, como en el caso de calle dividida, pues todo el mundo se preguntará, ¿qué narices está pasando ahí, no? O sea, ¿por qué no puedo pasar por aquí? Y, sin embargo, puedo ver, pero no puedo pasar, ¿no? Te descoloca y dice, pero, claro, las cosas podrían ser de otra forma, podrían ser... las ciudades podrían ser de otra forma. Y, bueno, pues a veces desde posiciones un poco radicales, pues haces que nos replantemos y nos hagamos preguntas de lo que ya consideramos como preestablecido. Cada proyecto te pide que sea de una forma. Por ejemplo, hace poco cortamos en Alcalá una calle, también parecida a calle dividida, la cortamos con unos telones rojos de teatro y para nosotros lo importante es que esos telones no se viera cómo estaban colocados, que no se vieran las juntas, para que el efecto fuera mágico, para que la gente no supiera cómo está hecho, que pareciera una aparición como extraterrestre, ¿no? Que de repente apareció un telón cortando la calle y tú ni siquiera sabes cómo lo han puesto. Para nosotros la estética es una herramienta para conseguir nuestros objetivos. Y encontrar, por ejemplo, también como en el caso de Bush, que de repente la estética de la madera con el perfil de hierro, ahí lo que estábamos queriendo contar es la estética de un banco, de un banco convencional de un parque, ¿sabes? Entonces, claro, pues esa materialidad ayuda a contar eso, ¿no? Y ayuda a darle esa escala cálida, humana, que queríamos también que tuviese esa parada, queríamos que fuese un sitio donde te apeteciese sentarte y permanecer tiempo y estar a gusto dentro de una ciudad tan hostil. En realidad nos gusta trabajar con presupuesto, pero una limitación en presupuesto no implica que el proyecto vaya a ser ni de más calidad ni de menos calidad. O sea, no hay ninguna relación entre la calidad del proyecto y el presupuesto que manejas. Muchas veces las limitaciones lo que te ayudan es a eliminar lo superfluo y realmente plantearte ¿pero cuál es realmente mi idea? Centrarte en los aspectos fundamentales de tu idea y ejecutarlos. O sea, te pongo un ejemplo, Meeting Balls, es unos bancos semiesféricos, unos cuencos, unos puntos de encuentro que se balancean y al principio iban a ser de fibra de vidrio totalmente opacos pintados de unos colores superbonitos pero la limitación de presupuesto nos hizo hacerlos por corte numérico entonces esos bancos ya no eran opacos sino que tú desde dentro del banco podías ver la ciudad y al final fue un acierto. Gracias a tener menor presupuesto esos bancos pasaron de ser opacos a ser transparentes y te relacionaban más con la ciudad y fue gracias a esa limitación de presupuesto. Muchas veces la limitación del presupuesto puede generar un proyecto diferente y lo puede enriquecer o sea, no tiene nada que ver o en calle dividida que iba a ser con en principio lo íbamos a plantear con vidrio y luego lo hicimos con plástico tensado y se creó también unas opacidades que daban un juego diferente era más mágico o sea que, insisto, bienvenidas las limitaciones. Además eso es muy propio de este país o sea, hay una gran tradición de cómo hacer objetos de diseño construcciones y ciudad con presupuestos bastante limitados o sea, creo que eso agudiza el ingenio al final.